Hola amigos, estamos en un nuevo video. En esta ocasión les quiero compartir cómo podemos mejorar nuestro multímetro, modificando sus puntas de prueba. Todos los multímetros, a excepción de las marcas de prestigio, vienen dotados con unas puntas estándar con las que podrán probar o medir cualquier componente eléctrico o electrónico sin ningún problema en condiciones regulares. Sin embargo, para las personas que lo utilizan profesionalmente, cotidianamente les surgen algunas necesidades, más aún cuando no tienen algún ayudante o persona que los auxilie. Por ejemplo, en el caso de medir un voltaje y operar al mismo tiempo algún botón o switch, esto se dificulta, hace el punto de prueba inestable, puede provocar algún cortocircuito, etc. Yo sugiero adquirir dos pares de puntas extra más, modificándolas, como les mostraré a continuación. Al primer par de puntas extra, le retiraremos la punta original y en su lugar le colocaremos unas puntas tipo pinzas dentadas. Aquí le llamamos caimanes por su semejanza en los dientes y en las mandíbulas de estos animales. Vamos a poderlos conseguir en cualquier tienda de electrónica sueltos. Vienen de otra forma, no son iguales que este, pero los puede adquirir o si no, puede adquirir un juego de cables que utilizará solamente el color rojo y el color negro. Veremos cómo podemos utilizar este tipo de puntas, por ejemplo, para medir voltaje en cables eléctricos y evitar riesgo de choque. También podemos utilizarla para nuestros experimentos y realizar las pruebas necesarias y para algunas otras cosas más. Al segundo par de puntas le vamos a soldar unas agujas, son unas agujas que se utilizan para coser. Esta aguja mide 4 centímetros, la vamos a cortar con unas pinzas o alicates a 3 centímetros, solamente 3 centímetros. Y vamos a cortar prácticamente lo que es el ojale. Quedará así y ahora vamos a soldarla con cautín y estaño a la punta. Vamos a detenerla con unas pinzas como las que usamos para el primer par de puntas. Podemos fijar aquí y después vamos a soldarla con el cautín. Y ya está. Con este tipo de puntas podremos hacer pruebas y medir piezas SMD con mayor precisión. Y también en las terminales con pines milimétricos tendremos más exactitud al hacer nuestras pruebas. Este es un televisor. En estos casos la modificación de las puntas nos facilitará mucho nuestro trabajo. Por ejemplo, esta es una tarjeta de poder o tarjeta de voltajes. Aquí en este conector normalmente tenemos que hacer algunas pruebas de los voltajes y el tratar de medir en estos pines y operar algún botón o con el control remoto se nos dificulta la medición o la realización de esa prueba. Al estar inestable y no encontrarse todos los pines ya que este es solamente una línea por la parte de adentro pasa la otra línea aquí de la parte de abajo de este de este conector. Y por este otro lado al tratar de medir en estos en estos puntos podemos provocar un puente y causar un daño mayor en el televisor. Con el punto original veremos que en este conector no entran hasta el punto de prueba a donde se pueda hacer contacto bien con la terminal. Entonces con las puntas ya modificadas vamos a poder realizar el trabajo con más facilidad. En el caso de la punta negra normalmente la ponemos al chasis y cuando tenemos el televisor de manera vertical si tratamos de poner algún agujero normalmente se cae. Entonces podemos combinar las puntas en este caso el color negro va a ser el que tiene la pinza y vamos a poder realizar el trabajo con mayor precisión y mayor estabilidad ya que este tipo de pinza se puede asegurar bien al chasis y podemos realizar mejor nuestras pruebas. Y en el otro caso de la punta color rojo con la presión que le hicimos de esta aguja podremos realizar la medición ya que de este lado del conector se puede introducir sin ningún problema en el pin correspondiente y con esto tendremos mejor estabilidad y podremos operar el equipo para realizar las pruebas necesarias con más seguridad. También habrá la ocasión en que necesitemos hacer pruebas en dos pines en este tipo de conector y con esto también lo podremos realizar. Por último les recomiendo tener precaución en su manejo y después de usarlas guardarlas en un envase plástico y tenerlas en un lugar seguro para evitar accidentes. Bueno amigos eso es todo en este video espero que haya sido de su agrado y que la información que les comparto sea de utilidad para ustedes. Recuerden que mi nombre es Jesús López nos vemos en la próxima. Hasta pronto.